De todas maneras, quiero partir haciendo una observación. A mí no me gusta llamarle estallido social. El concepto de estallido social viene desde la dominación y pretende instalar la idea de que esto es algo absolutamente espontáneo, que no tiene conducción, que no tiene historia, que no hay con quién conversar y que por lo tanto es algo tan inorgánico que hay que sólo tratarlo con la represión para retomar el control. Aquí no ha habido un estallido social, aquí hay una revolución de octubre y una revolución que se demoró 20 años en llegar a un nivel de aumento en la correlación de fuerzas para hacer entender a los distintos actores sociales y políticos que había que unirse para enfrentar el modelo. Porque uno no puede desconocer varias cosas esenciales. Que la demanda y las reivindicaciones que nacen el 18 de octubre no hay ni una que sea nueva. No hay ni una que no sean las mismas reivindicaciones desde la década del 80.